Pues claro que me entra la angustia porque él está muy bien, él está perfecto, yo estoy perfecta, mi marido está perfecto, pero pues Santino se fue a casa de su papá y pues no voy a poder estar con él en 15 días hasta que pase el peligro. Hola, espero que estén todos bien en sus casas. Bueno, yo hago este video porque muchas personas me están escribiendo, me están llamando, obviamente angustiados por la situación. Como bien saben, pues la familia está pasando por un caos ahorita, Odalis dio positivo en coronavirus y obviamente pues sí es angustiante, ¿no? O sea, crees que no va a pasar a tu gente y de repente, pues sí, sí existe y sí hay que tener más conciencia, hay que tener muchos cuidados. Entonces, ¿cómo lo contagió? No se sabe, tanto como Patricio como Oda, pues siguen yendo, iban a trabajar normalmente y creo que pues no se han tomado las medidas que se tendrían que haber tomado desde hace mucho tiempo en todos los lugares, ¿no? Y bueno, estamos esperando el resultado de Patricio para saber, pues qué pasa. Mi hijo, el martes se fue a casa de su papá y pues claro que me entra la angustia porque él está muy bien, él está perfecto, yo estoy perfecta, mi marido está perfecto, pero pues Santino se fue a casa de su papá y pues no voy a poder estar con él en 15 días hasta que pues pase el peligro. Ay, perdón, me da. Hasta que pase pues esta situación, él tiene que estar en cuarentena también en casa de papá y pues no puede salir, no puede venir pues conmigo, con mamá, porque pues hay el riesgo de que me pueda contagiar a mi marido, ¿saben? Este, a las chicas que están aquí con nosotros, que las amamos. Así que pues nada, así las cosas, hay que ser fuertes, hay que cuidarnos, esto es real, está pasando. O sea, no podemos hacernos de la vista gorda, o sea, está pasando y está pasando en mi familia y claro que te llenas de impotencia, de es mi hijo, mi bebé, lo único que tengo y sí, en cuanto me enteré, lo único que quieres hacer es abrazarlo y protegerlo y que nada le pase, pero pues en este momento pues él va a tener que estar en casa de papá, haciendo la cuarentena y haciendo las cosas que se tienen que hacer y los protocólogos que se tienen que seguir. Y bueno, cuídense, esto es real, les mando muchos besos, les repito, yo estoy bien, mi marido está bien, Santino está bien, Gia está bien, Rocco está bien, mañana esperamos el resultado de Patricio y vamos a cuidarnos, ¿va? Les mando besos, gracias. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.